Número 2 en el aire Bueno, ¿cómo están chicos? Realmente para mí es una gran satisfacción de estar compartiendo esta mesa y a propósito de eso les quise homenajear a pesar de que no corresponde que ustedes a mí, pero yo hice un locro que ya se mandaron dos platos cada uno Gracias hijos por compartir conmigo Bienita que está como siempre firme Pedro, este Cala, Mónica Gaby Allá se encuentra la bella durmiente la morocha de los labios gruesos la petisa de los hermanos y camas Están todos los chicos, ellos están acá compartiendo la mesa Así que gracias, gracias, gracias Ahí va Hola, saludos a todos los padres El locro está espectacular Pocahontas 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 Las cobras que se cobran Igual que la morir La de esa risa de vivo a las dos Las dos, ¿sabés cómo se dan? Chalarrat Javier, feliz día de mi padre Feliz día de mi padre Feliz día de mi padre Y para todos Viena está Con ella Viena como siempre Bien como corresponde Vienita El río pero está firme Como muleta y rengo Ustedes siempre haciendo la nota Como corresponde Por algo Es el fotógrafo máximo De lo que hay en Jujuy Por algo Siempre trae las noticias correspondientes De lo que hay Existe Y hay en todas las provincias Y en el exterior Y todo internacional Bien, cara Bien